¡Suscríbete al canal! 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 Y quiero como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te ama, nadie te ama. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su margar, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y el silencio, yo te amo de una forma sobre un amor, yo te amo en la alegría que en el llanto, yo te amo. Te amo en el peligro y en la lluvia, te amo cuando gritas, cuando cargas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Pero si me dices no te quiero, no, 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 nunca digas no te quiero, porque matas nuestro amor. Dime siempre, dime siempre, no te olvido, porque así me gusta el amor. No, 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 que bonita es la palabra, no, 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 si me dices no te vayas, no, 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 pero en cambio yo te muero, si me dices no te quiero, no, no, no. Tenerla ya es una ladrona, detenerla ya, detenerla ya, detenerla ya, es una ladrona, detenerla. Ella ya me olvidó, pero yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, aquellas caminatas, junto a la costalera, y hay chico que la mira. Ella, ella, ella ya me olvidó, pero yo, yo no puedo olvidarla. Yo soy aquel, que cada noche te persigue, yo soy aquel, que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel, yo soy aquel, que por quererte ya no vive, yo soy aquel, que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reta cada noche por tu amor. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, para quererte, yo estoy aquí, aquí, para quererte, yo estoy aquí, aquí, para decirte, que como yo, nadie me amó. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré, podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna, y acariciar, y besar a mi amor, como no lo hay de nunca fuerte. Podré, podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna, y acariciar, y al despertar, ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Podré, podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna, y acariciar, y al despertar, ya mi vida sabrá, algo que no, nadie me separa ni ar fortuna. Más fuerte, más fuerte Me voy a permitir que ofresente a estos pedazos de músicos que vienen conmigo Desde Alcalá, La Real, Jaén, viene al piano Abraham Domínguez Fuerte aplauso Desde el brinque Cádiz, al bajo, me acompaña Lidia Dorado A la batería desde Otura, Granada, Alberto López, fuerte el aplauso Desde Granada, al salsopón, Pablo Pérez Bajar Desde Granada también, al violín Miguel Ángel Moreno Desde Intrabo, Granada, a la flauta travesera María Goyace Y un servidor, Miguel Ángel Andújar Espero que hayáis pasado una buena noche, de verdad Muchísimas gracias Nos vamos cantando todos fuerte Dice死, dale Dice ¿Cómo? ¿Qué pasa? Puedes orar la noche Y al despertar La uintisa sabrá Algo que no conocen ¡Vamos, vamos! Larrarrarrarrarrá Un escándalo, un escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna, no se puede controlar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar ¡Muerte! Un escándalo, un escándalo, es un escándalo Un escándalo, un escándalo, es un escándalo Un escándalo